Que alguien me diga ¿Qué mierda es esto? Que alguien me indique Y el camino menos muerto Que alguien me explique ¿Qué culpa tuvo el viento? Si no escuchó lo que decía Siempre mentía por supuesto La verdad es que tus promesas Ya me ahorraré un poco a cerdo Recordé lo que decía Y me fui a reconocerlo La cordura no me dura Y no tengo ni pelleo Y mis carteleros flipan Siempre pollando como perro Un vieja vi por cada día Y siempre se queda pequeño Que alguien me diga Me fui cinco minutos y me han desmontado el puesto Yo que nunca he molestado Siempre vendo lo que tengo Siempre gano lo jugado Tengo suerte y nunca pierdo Y aunque me quede muy parado No temes bien, no soy bueno Que tengo fama de colgado Y no que tengo mucho huevo Y si yo quiero con mis manos Y si yo quiero con mis manos Revuelvo todo tu adentro Siempre gano lo jugado Siempre gano lo jugado Tengo suerte y nunca pierdo Y aunque me quede muy parado Y aunque me quede muy parado No supier que no soy bueno Que tengo fama de colgado Y no que tengo mucho huevo Y si yo quiero con mis manos Revuelvo todo tu adentro Revuelvo todo tu adentro Niña por dentro Gracias por ver el video